de regreso a soberanía popular miren en el ámbito del poder judicial nosotros queremos hacer un comentario en una dirección que nadie anda por ahí aquí la gente lo que quiere ver es sangre aquí la gente lo que quiere ver es allanamiento aquí la gente lo que quiere ver es escándalo y aquí la gente no se está percatando de que estamos entrampado en una situación jurídica que le puede caer a cualquiera y se puede llevar a cualquiera de paro por las ansias de sangre que tiene la población con su razón porque esto es una asociación que fue abusada por muchos años por la clase política y ahora la gente se está dando cuenta que también una parte de la clase empresarial porque yo siempre he dicho que eso no venía solo que no había un político corrupto sin un corruptor eso eso lo habíamos dicho en todos estos años que estamos en el ambiente político y en la comunicación pero ya con un gobierno decente que mide la colaboración de la justicia en toda dirección y el mismo tamaño se ha visto que ha caído aquí mucha gente que no eran carne de presidio que eran carne de placer que eran carne de andar con el presidente para cualquier parte del mundo que eran carne de hacer grandes recepciones para los mandatarios dignatarios y la clase política se están mirando muchos apellidos sonoro aquí devolviendo dinero negociando con el ministerio público y teniendo que renunciar de cargos a nivel de ONG a niveles públicos y a niveles también de las empresas de su familia para no arrastrar la familia completa y eso son hechos sin precedentes en la república dominicana ahora bien el ministerio público que ha abierto varios casos ahí en secuencia tiene mucha gente apresada mucha gente que debió haber caído preso mucho antes de lo que el destino le deparó y tiene ahora otros que no tiene nada que ver en esos casos que están ahí porque están en el lugar equivocado en el tiempo equivocado y que están ahí pasando por la misma crujía del que sí ha cometido sus errores aquí hay gente que está presa por haber prestado su nombre para hacer parte de una compañía cosa que hace cualquiera aquí hay gente que están preso por haber permitido que abran una cuenta de banco a su nombre con ese nombre que prestó aquí hay gente que están preso encartado ahí de que en red multimillonaria que no tienen ni con que caerse muerto ni con que sus familiares ir a visitarle a las cárceles en las cuales está entonces nosotros somos abanderados de que esos procesos tienen que acelerarse de que esos procesos tienen que ir más acorde con la implementación de justicia porque una justicia tardida es una justicia denegada que va a pasar con gente que hay ahí que indefectiblemente un juez lo va a mandar para su casa estos dos años que tienen ahí en esa crujía ¿quién se lo devuelve? ¿quién le devuelve los recursos que han agotado? ¿quién le devuelve la vergüenza que la familia ha pasado? ¿quién le devuelve la trayectoria que se ha ido de paro? ¿quién se lo devuelve? entonces tanto en el caso Medusa en el caso de los pulpo eléctrico en el caso de Santiago de que de la red de lavado grandísima ¿cómo se llama ese? donde han caído empresarios políticos ex congresistas el caso 5G el caso también que ahora mismo está en la palestra pública que fue donde están los hermanos de Danilo Medina y entonces ahí hay envuelto un sinnúmero de gente el mismo caso que viene sonando ahí del Ministerio de Hacienda que yo quisiera que ese lo aceleren porque ahí van a caer muchos turpenes que esta sociedad le ha rendido honores y esta sociedad se ha inclinado ante ellos por añales y nosotros sabemos de antemano que están negociando que están entregando propiedades que están entregando recursos que están entregando dinero efectivo para quedarse como delatores y para no hacer un día de cárcel pero ya con el tan solo hecho de que van a ser mencionados ahí y de que han asumido la intención de cooperar le dice a usted que ellos se han declarado culpables de antemano de antemano se han declarado culpables en ese caso tengo entendido que hay muchos miembros de la exquisitez social y mucha gente también de todos los partidos políticos hasta del PRM hay gente metida ahí entonces ya es hora de que el Ministerio Público enseñe ese expediente y le diga a esa sociedad porque hay gente que sigue haciendo su vida normal y que sabe que lo van a encartar y que pueden estar engañando gente y que se pueden estar dejando chantajear de gente y en ese intervalo de que hay una presunción de que el Ministerio Público está armando un expediente gente que tiene aquí la información de primera mano está chantajeando y extorsionando por ahí anda un reconocido chantajista extorsionador vestido de político y de comunicador que anda recogiendo esas noticias de primera mano para ir y lanzársele a gente que a lo mejor no tiene nada que ver con eso pero a llevarle el espíritu de la duda de que podría ser víctima de eso y como aquí se han cometido tantos errores y como aquí se han ido de la mano como daños colaterales tanta gente la gente se pone nerviosa y se pone chiva entonces si hay un desaprensivo que llega con una avanzada que manda adelante uno que anda ahí de restaurante en restaurante de cuerería en cuerería y de canal de televisión en canal de televisión haciendo planteamientos también anda con una pandilla de asaltantes que son su avanzada para ir a meterle miedo a gente para ir a meterle dudas a gente que están que no están y que pudieran estar para ir a decirle que están sonando un expediente y que él lo puede sacar y que él lo puede persuadir para que no sean inmiscuidos otros para ser sacados otros para arreglarle su mundo en eso hay gente ministerio público Jenny, Camacho y Doña Miriam gente allegada a ustedes o hijos de damas y caballeros ha llegado a ustedes y como yo puedo saber eso y ustedes no lo saben que tiene la cerramienta del estado como yo puedo saber eso y el DNI no lo sabe que tienen la infraestructura de inteligencia más grande o hay dejadez o hay complicidad o es verdad que él tiene tentáculos ahí adentro tiene tentáculos con usted Doña Miriam a través de su mamá a través de su papá o a través de un amigo o tiene tentáculos con Soto a través de que es verdad que tuvo que ver para que Soto sea hoy el jefe de la inteligencia de este país porque lo anda pregonando anda con una avanzada y andan con un grupo de gente ahí metiéndole miedo a políticos, empresarios, funcionarios, funcionarios actuales y a tú el vivo andan operando una banda de asaltantes de la extorsión y del chantaje en la cara de todo el mundo y eso tiene que tener algún tipo de control a eso hay que ponerle algún tipo de seguimiento a eso hay que desmantelarlo si voy para Santiago en Santiago el empresariado los delincuentes los que son riferos y tú el que maneja dos pesos por ahí te aborda para decirte lo mismo si voy a la vega lo mismo este fin de semana estaba en un recorrido en un monteo no paramos en Monteplata y ahí me reconoce la gente y ahí me dicen que hay gente que fueron a extorsionarlo un empresario de ahí dueño de un almacén dueño de una arrocera y dueño de varias compañías del agro aquí pasó ese señor a quererme extorsionar ¿verdad? y si usted llega a Samaná lo mismo porque la gente va descubriendo quienes están aquí haciendo un trabajo decente en esta sociedad quienes están confrontando la peligrosidad de este oficio quienes están enfrentando delincuentes entonces el ministerio público tiene que ser más diligente con los casos que están ahí la justicia ya no el ministerio público el ministerio público cumplió allanó apresó y metió ahí preso en materia de coerción es la justicia que tiene que empezar esos casos porque por ejemplo en el caso 5G yo estoy seguro que hay gente que no tiene nada que ver con eso segurito yo estoy por lo menos yo conozco más de 5 que no tienen que ver con nada de eso que todo lo contrario que si esas 5 personas hablaran de quienes han sido víctimas fuera otro el que estuviera preso ahí y fuera otro el que estuvieron investigando ahí si Gianni Maldonado Gianni Maldonado Gianna Maldonado si Gianna Maldonado abre esa boca una muchacha sutil que lo único que ha sido es cristiana evangélica toda la vida si Gianna Maldonado abre esa boca y dice a que torsionador a que político a que dique comunicador le dio a cobrar una cuenta de esa empresa que ella manejaba una sección de crédito para que fuera al Ministerio de Obra Pública a cobrar una cuenta de manera sana creyendo que era un gran abogado y creyendo que hacía esas gestiones como modo de operandi a nivel empresarial si ella abre esa boca y dice que se los robó y que falsificaron su sello y que falsificaron su firma y que lo cambiaron ahí frente a la lotería ese cheque entonces aquí otros fueran los presos si esa muchacha hablara que no creo que nada tenga que ver que no sea víctima de lo que son el comercio tradicional familiar y a nivel de la cosa que aquí se acostumbran a hacer tú sabes la compañía de mi papá que yo he firmado en los casos que ha firmado mis hermanas en las compañías mías que yo tengo mis hijos firmando porque la composición es una cosa y lo que se dedique es otra y la cabeza de quien se dedique a hacer las operaciones es otra por eso nosotros dijimos que el hijo de la pastora ese muchacho había que sortarlo amén que el ministerio pública no tenga informaciones más allá y prueba más allá pero si es por pertenecer a una compañía filmante de una compañía así en eso es una trivialidad ahora su mamá no ha tenido el coraje de decir que no tiene nada que ver y si ella no lo salva y si el ministerio público lo encartó por algo será ahora por la información simple y sencilla que ha salido en los medios de que es que él es miembro de una de las compañías es un disparate aquí todo el mundo es miembro filmante de algo desde que a usted lo ponen a firmar en un partido político venga para inscribirlo ya usted está asumiendo responsabilidades que usted ni sabe ahora aquí lo que hay que está archivo para firmar cosas mire el señor que anda ahí en el caso de educación que es chofer y dice ¿de qué diablo me están hablando a mí? una firma que era a lo mejor chofer de un turpendeso y le cogió la de acero firme aquí venga y se prestan para eso los choferes de uno los servicios los primos entonces eso hay que desmitificarlo eso hay que separarlo gente que están en esas condiciones y gente que de verdad el ministerio público tiene prueba de que tienen una trayectoria turba y de que han recibido fruto de todos esos delitos se le ve tienen una finquita tienen un colmado tienen un almacencito que hicieron una casa pero gente que lo que prestaron su firma y toda la vida lo que han hecho es pega firma esa gente hay que soltear esa situación y no tenerlo de que ahí asumiendo cárcel y gente que no tiene ni siquiera para poner un abogado el mismo Juan Maldonado Castro yo tengo que ver que me demuestren que me lo pongan ahí que me lo pongan ahí yo quiero ver ese expediente yo quiero ver esas pruebas yo quiero ver que es el testigo que está diciendo que ese señor es un un delincuente que los hechos que se le imputan yo quiero verlo porque uno tiene amistades que también uno tiene que empezar a a desmacharla ¿verdad? ¿cuántos periodos fue Juan Maldonado diputado? desde el 2002 hasta el 2022 fue diputado hasta el 2020 o sea 20 años deambulando y nadie sabía nada hasta los 18 años 18 años deambulando en esta sociedad y nadie sabía nada un día lo agarran que estaban buscando otro y él está ahí y ya di que qué lavador ya di que qué parte de esa red de lavado y un elemento que lo agarran siendo funcionarios público porque se supone que el estado dominicano está ahí para vigilar a quien va a nombrar mañana Luis Abinader me va a nombrar y tiene que buscar la forma el servicio de inteligencia de que si yo soy un delincuente decir mire pere separe eso es un delincuente tú entiendes por eso es que hay gente que no le ha salido decreto gente que los Estados Unidos le han quitado la visa por narcotráfico y por estar ligado al bajo mundo no han podido hacer nada no se han podido reivindicar Estados Unidos a gente que tiene problemas por asuntos de trampas en asuntos migratorios a los 10 años le revisa su caso y le da un perdón ¿verdad? ahí está mucho yo tengo un amigo que estaba conmigo este fin de semana monteando que tuvo una vida de descomposición y se arregló y es un elemento que se reivindicó y es un elemento que está ahí creando empleo creando riqueza con una familia idónea que está insertado en la sociedad porque este es un estado que te inserta nuevamente y esta es una sociedad que te acoge nuevamente no es verdad que tú eres desecho permanente no es verdad que si tú te reivindica no tienes capacidad de reinserción en esta sociedad a todos los niveles y volver a tener tus estatus correspondientes hasta para aspirar a lo que tú quieras lo otro es la apreciación del que te vaya a cuestionar después que tú pongas el afiche ahí va a haber gente que te va a apoyar y va a aplaudir tu reivindicación y otros que te lo van a recordar ahora tú no te puedes poner guapo con el que te lo recuerde porque tú era eso ahora tú tienes que convencerlo de que tú cambiaste entonces aquí hay gente que no han cambiado que son eso que no tienen intención de cambiar pero quieren que tú pienses que ellos son decentes y que ellos son honorables tú sabiendo que son basuras humanas desechos humanos y lo que son es sangrijuela social y parásitos sociales pero ellos quieren imponértelo a la mala y ellos quieren también imponérselo a esta sociedad con maniqueísmo con habladuría con habla lindo con argumentaciones hermosas pero en el fondo la realidad es que son basuras humanas que lo que tienen es una red de de saqueadores una red de que van a meter miedo a gente que anda correcto e incorrecto para meterle el gusano de la duda del miedo del terror y decirle te voy a traer a fulano que te puede resolver eso y ahí viene entonces el cerebro del chantaje y de la extorsión a funcionar y están cebados ministerio público Jenny Camacho y doña miren están cebados están ricos están viviendo de eso de manera abundante están teniendo más de cinco hogares extra del de su casa están teniendo vehículos en todos esos hogares están llenando todos esos hogares de trates lujosos de vehículos lujosos están llevando todos esos hijastros a colegios caros están vistiendo esas damiselas como grandes señoras están viajando por todo el mundo a las anchas están armando proyectos políticos y eso es la narice de ustedes y de la justicia de este país los únicos que no saben eso son ustedes a los únicos que le están metiendo esos goles entre las piernas son a ustedes y mientras tanto ustedes tienen miserables y gente incauta preso porque el proceso no le adelanta porque lo han atrapado ahí fruto de que iba manejando un chofer ahí hay un pobre gordo ahí que lo que ha sido el chofer toda la vida un bobolongo ni que invuelto en una red ni que de lavado de activo un hombre que es el día a día lo que lo tiene para vivir entonces hay cosas improcedentes hay cosas que uno lo ve hay cosas que lo ve la gente hay cosas que lo sabe todo el mundo aquí todo el mundo sabe a qué se dedica todo el mundo menos ustedes menos ustedes que están concentrados en cinco casos y en viendo más para allá y los otros y lo que se meten ahí como aliados como amigos que lo que entran por una puerta y salen por otra y quieren que lo graben y van entonces a la víctima le dicen ayer estuve reunido si entré y mandan una foto que entraron pero no mandan que salieron a los 10 minutos por otra puerta es igual que lo que hacía aquí mucha gente me dice mi amigo Deli Erasme que se dedicaban al lobismo que entraban al palacio sin cita Jacín sin cita con ningún presidente ni con nadie entraban al palacio a una cosa trivial y se dejaban fotografiar se te dejaban fotografiar y entonces mandaban esa foto a alguien y decía mira estaba en el palacio si el presidente lo vio usted sabe que en la duarte comparía el pasillo que va a la oficina del presidente eso era una cosa transitable entonces salían de ahí iban a preguntar algo antes del despacho y salían de ahí y se tiraban la foto y ya decían que estuvieron con el presidente y que salieron de la oficina del presidente y le entregaban entonces aquí todavía hay gente con esa forma alcaica de operación aquí ahí sentado en estos programas planteando cosas trascendentales mentiras son delincuentes mentiras son extorsionadores mentiras son chantajistas mentiras son una recua de indecoroso con una vida totalmente de descomposición social pero no quiere que se lo digan pero el ministerio público no nos escucha pero el servicio de inteligencia no le pone una inteligencia atrás para que vean de que de que están hechos esto es muy chiquito esto es chiquitito pero lo que pasa es que hay una complicidad muy grande aquí hay una sociedad de complicidad pero tú tocaste un tema Juan con relación al ministerio público la gente se ha hecho una expectativa muy grande con el ministerio público y creo que es de entender claro está después de 18 16 años corrido un ministerio público intacto ahí y los que han crecido ha sido producto de concursos amañados que nosotros demostramos aquí entonces cuando el presidente Abinader nombra a Jenny Berenice a Camacho y a doña Miriam se supone que hay una plataforma establecida para romper con eso no estaría fácil y lo digo yo por la gente que yo sé que está ahí en ese ministerio público y a veces usted dice ven acá y cómo fallaron este caso claro hoy sí denme un favor cómo no lo van a fallar entonces es una responsabilidad que tienen Camacho Jenny Berenice y doña Miriam sobre sus hombros que yo sé que la sociedad los ha apoyado y por eso siempre he dicho aquí no hay un caso que el ministerio público haya llevado que no haya salido con coerción ¿verdad? a veces usted se pregunta bueno pero ¿por qué aquello? yo a veces la considero hasta excesiva porque a veces ponerle 18 meses es una coerción que se puede definir en qué sé yo en un año fulano no representa peligro de fuga esta persona tiene la absorbencia moral para estar llevando su caso desde fuera y a veces no se pregunta por qué bueno yo sé que de aquí en adelante todos los días hay casos nuevos se están investigando cosas que un día usted ve bueno pero ¿y cómo? ¿y cómo son las cosas? eso es así lo que yo te puedo decir que en esta sociedad hay gente que la ha burlado que ha abusado de su suerte y que ha abusado también de los cómplices que ha tenido encartados dentro de los sitios de poder y a nivel también dentro del tren político y que yo me pregunto hasta cuándo será que le va a acompañar ese tipo de suerte porque ha sido en perjuicio de muchas familias de otros y de esta sociedad y hay gente aquí que tiene que ser vigilada hay gente que tiene que ser ya puesta en cesantía que no se le puede permitir seguir haciendo ese tipo de cosas porque eso va creando y replicando más células ahí hay gente de un reconocido chantajista y extorsionador político y que hace opinión pública que ha peleado con otros en el camino por la repartición y ya eso tienen pequeñas células gente que eran empleados de él ya tienen células también y que lo están haciendo empezando gateando Miriam gateando hay aquí ya en el gateo nuevas células de extorsionadores y que eso es fruto de que ustedes no le han puesto el cascabel a la serpiente y al gato venenoso que anda ahí haciendo eso y ya están saliendo células él es fruto de una célula y ha convertido un emporio en ese negocio y lo que él ha dejado de pagarle ¿verdad? justamente que no se han sentido bien redistribuidos están haciendo células yo voy a la vega y ahí un gran empresario en el área de la ingeniería me dice mire yo lo quería ver a usted yo lo veo en su programa hay gente que yo no conozco y ahí me dicen a mí toda la historia de extorsión que fueron víctimas o que quisieron hacerle ¿verdad? voy a Jarabacoa y me siento en un restaurante y ahí me aborda un señor empresario del agro por ahí y también de asfalto y me dice de todo lo que fue víctima y toda la cosa que vivió para sacarle 200 mil dólares voy a Santiago y un representante del negocio de los juegos de azar me dicen que se sintió raro porque vio a dos reconocidos hacedores de opinión pública de redes sociales entrándole y ligándolo al narcotráfico que él no sabe de dónde salía eso pues le llegó un emisario de la persona en cuestión y le dijo que él estaba sonando un expediente de droga yo nunca he vendido droga en mi vida y que lo que te quieren hace un daño pero tú te vamos a traer a una persona que te puede solucionar ese problema cuando dice sí claro yo quiero resolver este problema le llevan a la figura en cuestión y ahí le hicieron todo un esquema de peligro que le afrontaba y que le venía encima a la hora de la verdad dos millones de dólares le querían quitar a ese pobre a ese pobre infeliz que lo único que ha hecho es trabajar tú te entendiendo entonces yo lo único que quiero es que el ministerio público abra una investigación en los servicios de inteligencia en ese sentido porque si vamos a dejar que este país se institucionalice la industria del chantaje y de la extorsión aquí nadie estará seguro aquí nadie estará seguro pero de ahí lo que vienen es bandas y de ahí lo que viene es un pleito por el negocio miren Junior miren Junior como Junior terminó caso de la onza miren el caso de la onza como terminó miren los casos que se han ventilado aquí de gente que hasta se han pegado un tiro víctima de la extorsión y del chantaje de que no le han podido dejar acceder a su fuente de riqueza y de empleo y de todo lo que tiene que ver con el bienestar familiar porque hay otros que tienen los ojos puestos para ir a quitar en eso víctimas hay hasta narcotraficantes hasta narcotraficantes hay víctimas de eso de esos chantajistas eso no tiene que ver con nadie no tiene que ver con apellido sonoro no tienen que ver con delincuente no tienen que ver con políticos no tienen que ver con funcionarios no tienen que ver con militares porque ya han crecido tanto que se creen intocable tú sabes que hay plazos no hay plazos que no se cumplan ni fechas que no lleguen no hay además brilla brilla cadenita que tu mojo llega bueno siempre un día las cosas salen a la luz un día las cosas salen a la luz para eso tienen que accionar los que tienen que accionar se nos fue el tiempo coordinamos mal el tiempo yo creo ya estamos a tiempo termine que pena se nos quedaron muchos temas pero mañana la cita obligada a las 2 de la tarde esta noche en la 98.5 de Rumba ya Miguel está con nosotros buenas tardes y buen provecho